Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armaga FX que hoy arranco desde este precioso lugar de la Costa Brava que está muy cerquita de Barcelona. En el vídeo de hoy me gustaría explicarte y que nos metamos de lleno con una de las reglas más importantes a la hora de pasar la prueba de fondeo. Pero independientemente si operas una cuerda particular o quieres pasar una prueba de fondeo, debes saber que el trading se reduce, que es una cosa tan sencilla como saber controlar tu riesgo. Así que la regla del drawdown, que por cierto varias empresas la aplican de una manera diferente, es una cosa que ha de saber cada trader, en mi modo de esta opinión. Así que si quieres saber cómo controlar tu riesgo y cómo deben, cómo exigen controlar el riesgo las cuentas de fondeo para no tocar el drawdown, para no ir haciendo reset, para que no pierdas tu tiempo y tu dinero, te recomiendo que veas este vídeo al final. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora mismo y ahora sin más rodeos empezamos el vídeo. Hola, muy buenas. Bienvenido al nuevo vídeo de Armage Fakes, una charla presencial. Bienvenido sobre todo al mundo post-Covid, la primera charla presencial que grabamos. Tenemos la gran suerte de contar con presencia de Miguel, un alumno de Armage Fakes, un trader fondeado con OneUp Trader. Y en este vídeo nos gustaría tratar un tema sumamente importante para cualquier persona que o bien maneja una cuenta particular o bien quiere pasar una prueba de fondeo. Es el tema de drawdown, de cómo controlar el drawdown y cómo hacen el seguimiento, cuál es el seguimiento que le dan al drawdown en el periodo de devaluación diferentes empresas de fondeo. Miguel sabe muchísimo más que yo sobre el tema de cómo controlar el trailing drawdown para las cuentas de fondeo. Así que nada, sin más rodeos, vamos directamente al grano. La idea de este vídeo es que vosotros sepáis esa regla mata traders, porque realmente es una de las reglas donde más gente falla tras intentar pasar la prueba. Entonces, es importante conocer a fondo esta regla, saber cómo funciona para no caer en el típico error de fallar, de hacer resets y demás. Entonces, primero conocer qué es el drawdown, cómo evitar, cómo funciona para así, cuando os presentéis a la prueba, estar mucho mejor y más preparado. Correcto, Eric. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Cuando me propusiste hablar sobre el tema del drawdown, me pareció muy buena idea, porque recibimos muchos mensajes diariamente de alumnos o incluso gente que está interesada en optar para estas pruebas de fondeo. Y la principal duda de la gente es cómo funciona el drawdown. Nos vamos a dar cuenta, sobre todo en el final del vídeo vamos a explicar, que no todas las empresas utilizan la misma forma de aplicar esta regla. Con lo cual, me gustaría primero empezar hablando sobre qué es el drawdown y luego ir evolucionando un poco en el concepto. Totalmente, porque cuando nos acercamos al trading, sobre todo lo que intentamos, o sea, que el enfoque que le damos es cuánto vamos a ganar. O sea, que lo primero, lo que pensamos es cuánto ganar. Nunca pensamos en cómo vamos a controlar el riesgo, no cómo vamos a controlar las pérdidas. Entonces, justamente el drawdown es esta medida con la que tenemos que tener muy a la vista para tener esa consistencia en la operativa a la que buscamos. Correcto. Estas empresas de fondeo, sobre todo, lo que buscan son financiar traders que de verdad demuestren que son rentables en su operativa. Y la primera regla, o la más importante para ellos, es conocer que la seguridad de nuestra operativa no tiene un drawdown elevado y de esta forma que operamos bajo un método que es fiable. Entonces, si quieres, comenzando por el concepto de drawdown, el drawdown primero mide lo que es el retroceso actual en una curva de resultados, lo que puede ser nuestro equity, respecto al máximo anterior. Especifico un poco esto, el máximo anterior me refiero al punto más elevado al que has conseguido llevar tu cuenta. Es muy sencillo, o sea, que es el equity y el drawdown que va persiguiendo al equity de la cuenta. Efectivamente, entonces el drawdown sería ese retroceso desde el punto máximo donde has tenido tu cuenta, esa racha de operaciones negativas, ese retroceso sería lo que es el drawdown. Ahora sí que nos interesaría saber por qué el drawdown en esta regla o estas empresas capitalizadoras lo llaman trailing, ¿vale? Lo llaman trailing porque este drawdown lo van a ir acompañando a medida que nuestra curva va a ir subiendo, ¿no? Entonces, por así decirlo, es la reducción del riesgo que está vinculada al incremento de nuestra cuenta, ¿vale? El objetivo principal de estas empresas de fondeo no es que obtengas resultados con ellas ni que, como bien has dicho al principio, tu mente esté puesta en lograr objetivos de ganancias amplios, sino en que tu operativa sea segura y en proteger los beneficios que has conseguido, ¿no? De hecho, llegado a cierto punto, ellos van a situar, por así decirlo, el break-even con tu cuenta y ese drawdown no va a continuar, ¿no? Se va a parar en cero o en la cantidad inicial de tu cuenta, ¿vale? Si es una cuenta de 25.000 dólares, ese drawdown, cuando tú hayas conseguido 26.500, que es de 1.500 en esa cuenta, pues en 25.000 dólares se va a quedar estancado y no se va a mover. Tenemos ahí una ventaja los traders que operamos con estas cuentas fondeadas y es que a partir de ese momento, todo lo que subas tu cuenta va a permitirte tener un colchón más amplio, porque como no se va a mover de cero, si tú llevas tu cuenta a 30.000, ese colchón de 5.000 te va a dar una seguridad en tu operativa importante, ¿no? Por eso es tan importante los primeros días con la cuenta en los que consigues o no tener ese colchón, ahorrar ese colchón. Entonces, es de suma importancia, porque por cierto, ya que tengo la palabra, dejaros por aquí una tarjeta en la que hemos hecho hace unos meses la entrevista con Miguel, donde él habla un poquito más sobre su experiencia de cómo ha conseguido pasar la prueba, su experiencia con la formación de Armaged X y yo creo que nos ha salido un buen vídeo, así que si queréis echarle un vistazo a simplemente las personas que están en un futuro contemplando la opción de pasar una de las pruebas de fondeo, pues consideramos que es una buena opción para capitalizar, que no para apalancar los supercapitales, ¿vale? Perfecto. Sí, una cosa más que me gustaría añadir sobre el tema del trail y drawdown y que puede ser un consejo importante para las personas que ya han conseguido entrar en una cuenta real con estas empresas capitalizadoras y es que la posibilidad de hacer retiradas, muchas de ellas te obligan a tener ese colchón para poder hacer una retirada, esto puede perjudicarte directamente en tu drawdown, porque si tú haces una retirada y dejas el balance de tu cuenta inferior a ese colchón, estás corriendo el riesgo de tocar el drawdown, con lo cual tienes que también tener una estrategia para hacer retiradas de fondos. Cosa que no tienes por qué ni pensar cuando operas con una cuenta individual. Claro, claro. Por eso siempre comentamos que está muy bien eso, las cuentas fondeadas, pero también tiene sus pros y sus contras, que quizás, si queréis, dejadnoslo saber en los comentarios del vídeo, si queréis que hablamos un poquito más, empleemos más en este tema, porque da mucho por hablar, ¿no? Los pros y los contras de operar con una cuenta micro, con una cuenta particular o llegar a una cuenta de fondeo. Por ejemplo, yo operando con una cuenta particular, pues no tengo por qué calentarme la cabeza de, oye, ¿cuál va a ser mi estrategia de retiradas? Pues no tengo por qué pensar en eso. Pero bueno. Sí, de hecho es que hay traders que escogen su empresa capitalizadora porque le permite hacer retiradas desde los primeros 100 dólares. No se están dando cuenta de que está muy bien retirar el primer mes, pero eso va a llevar una consecuencia de que a lo mejor al siguiente mes tocas tu drawdown y estás fuera. No es muy buena estrategia tampoco. Con lo cual, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta con el drawdown a la hora de escoger una empresa. Bueno, tenemos el gráfico de la captura. Es un ejemplo práctico de cómo funciona el drawdown y en este caso en concreto lo podemos asociar más a la empresa de top step porque ellos calculan el drawdown al final del día, no como el resto de empresas. Pero bueno, ya hablaremos de esto un poquito más adelante. Esto sí que hay que conocerlo. Sí, esta es la clave de cómo funciona realmente el modelo de negocio de ellos. En esta gráfica estamos viendo cómo nuestra cuenta empieza desde el punto inicial y el primer trade que tenemos, por ejemplo, en este caso, Eric, puedes darte cuenta que nuestro equity sube. Hemos tenido unos beneficios en torno a 1.800 dólares en este primer día y vemos cómo nuestro drawdown empezaba con este colchón que nos permitía empezar con el balance dependiendo de la cuenta que tengas. Si es de 25.000 es un colchón de 1.500 dólares, si es de 50.000 el colchón es de 2.000 dólares. En este primer día hemos tenido un profit de 1.800 dólares y el drawdown nos ha acompañado esos 1.800 dólares. Continúa habiendo la misma distancia porque nuestra cuenta ha subido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos un día de pérdidas? El drawdown se va a mantener en la misma situación, pero va a ocurrir una cosa y es que nuestra cuenta se va a ver más de forma, por así decirlo, afectada porque el riesgo a tocar el drawdown es menor. El margen de la maniobra ya se ha reducido. Efectivamente. Entonces, esta pérdida ha sido de unos 1.500 dólares aproximadamente. En nuestra cuenta ahora mismo tenemos 200 dólares, pero el drawdown se ha mantenido. Entonces, la horquilla, ese margen, ahora es más estrecho. Esto influye negativamente en la forma de operar porque aparecen emociones nuevas, aparece el miedo y normalmente si no tienes un método bien testeado, la mayoría de traders en cuanto empieza su drawdown van directos. Es como, y estas empresas capitalizadoras están deseando que toques el drawdown, ¿no? Porque ellos, su modelo de negocio es que pagues un reset o que vuelvas a iniciar la prueba, ¿no? ¿Cómo podemos evitar a que ocurra esto? Pues lo que comentábamos, ir menos apalancado, sobre todo al principio, para correr menos riesgo de tocar el drawdown y vamos a ver que en el siguiente día vamos a tener un profit que va a aumentar nuestro equity y vamos a llevar la cuenta un poquito más arriba, ¿vale? El drawdown prácticamente está tocando cero, todavía no, pero ahora emocionalmente nos sentimos más poderosos, ¿no? Porque decimos, estamos dejando el drawdown un poquito más atrás, ¿vale? Continuamos con el mismo margen inicial, ¿vale? Por así decirlo. Y en los próximos días vamos a ver que nuestra operativa va mejorando y el drawdown llega a un punto que es la cantidad inicial de nuestra cuenta, ¿vale? Y de ahí ya no se va a mover. Es lo que comentábamos antes, que es el momento perfecto para hacer un colchón en nuestra cuenta y igual no hacer retiradas, porque hacer una retirada nos va a obligar a acercarnos de nuevo a nuestro drawdown. Igual es una estrategia positiva, hacer un buen colchón y empezar a hacer retiradas pues en un nivel que no nos veamos afectados para nuestra operativa, ¿no? Si quieres, vamos a hablar de las empresas que utilizan una forma de aplicar el drawdown distinta a esta, ¿vale? Porque esto en concreto es para la empresa de Top Step, ¿vale? Top Step funciona con el drawdown calculándolo al final del día independientemente de las operaciones que hayas hecho porque si tú tienes tres o cuatro operaciones en un día no te va a calcular el final de cada operación. Te va a calcular el balance final de esa sesión, ¿vale? Correcto, sí. Es una gran diferencia de lo que vamos a explicar a continuación del modo de calcular el trading drawdown, ¿vale? O sea que en Top Step funciona, se calcula al final del día y en Earn to Trade y One Up Trader es el trading drawdown que se calcula en tiempo real. Y ahí es donde está la gran diferencia entre esas dos empresas que hay que tomar en cuenta también a la hora de elegir con qué capitalizador tienes que capitalizar. Bueno, hemos explicado cómo se calculaba con Top Step y me gustaría explicar qué forma tienen de calcularlo tanto en True Trade como One Up, ¿vale? Ellos, la forma de calcularlo es en tiempo real y con tu beneficio potencial. ¿Qué quiere decir esto, Eric? Que si tenemos una operación abierta, nos va a calcular... Son muy cabrones, ¿eh? La verdad es que sí, porque sobre todo, si quieres pegar el pelotazo con una operación, que sepas que no es la mejor estrategia para operar con estas empresas. Porque esto lo que va a hacer es calcularte en qué posición has tenido tu operativa y si por algún casual acabado en break-even o con un beneficio muy inferior a lo que ya tenías esa operación es contar el punto máximo donde estaba esa operación. Lo vamos a explicar mejor, si quieres, con la gráfica. Imagínate que llevamos varios días operando y esta es nuestra curva de Equity con un retroceso. Hemos vuelto a subirla, hemos vuelto a tener otro retroceso y ahora mismo tenemos una operación abierta, ¿no? Si tenemos una operación abierta y, ponte al caso, queremos dar el pelotazo... ¿El drawdown dónde está? El drawdown ahora lo dibujamos con la curvita roja, por ejemplo. Nos va acompañando, ¿vale? Esto sería un poquito más o menos así el drawdown. Pero no baja, el drawdown no baja. Ojalá. Ojalá, ojalá, pero no. Se quedaría por esta parte, subiría y aquí se quedaría en este punto, ¿no? Y cambio el color verde otra vez, ¿vale? Correcto. Entonces, si tenemos una operación abierta en este mismo instante y estamos teniendo una operación positiva que a lo mejor va por mil dólares, ponte al caso, nosotros situamos nuestro stop de beneficios en break-even más uno y tenemos intención de dejar correr la operación, ¿vale? Llega donde nos llegue, 100 TIS, 200 TIS, lo que quieras. Por algún casual, el precio se da la vuelta en ese momento y acaba tocando tu break-even justo en este punto, ¿no? Ahora mismo, si me cambias al color rojo, vale. Nuestro drawdown en ese momento ha subido hasta el punto máximo. Hasta el punto máximo donde estaba supuestamente la equity sin cerrar. Efectivamente, el equity sin cerrar. Y ahora mismo, en break-even, nuestra operación queda cerrada, pero nuestro drawdown ya ha quedado fijado en nuestro beneficio. No tan drástico porque aquí has dejado bastante... Ah, no, claro, claro, no, sí, correcto, correcto, correcto. Hemos aumentado casi, bueno, se puede dibujar mejor haciéndolo un poquito más arriba, pero bueno, para que la gente yo creo que lo ha entendido, que en tiempo real, con el beneficio potencial de una operación, ya nos está contando el drawdown, ¿no? Estas empresas utilizan una... Bueno, la mayoría de ellas, tanto WANAP como Entutrade en este caso, utilizan Rhythmic Trader Pro, que es la aplicación con la cual ellos calculan el drawdown a tiempo real, ¿vale? Y en el momento que esto ocurre, si tú tocas tu drawdown con una operación, la operativa se cierra, ¿vale? Y cuando abres una operación nueva, te sale el típico sonido de atas como de que aquí hay un problema, esta cuenta está bloqueada, ¿no? Vale, vale. Pues lo que acabamos de explicar es una cosa que yo creo que mucha gente no está tomando en cuenta, porque es una, justamente, de esas reglas semicamufladas, cuando si te pones a leer la documentación que está en inglés en la página web, ¿no? Igual no se entiende, pero claro, eso condiciona mucho a un trader, sobre todo cuando tienes esas operaciones y cuando aplicas la estrategia en la cual tienes los ratios en tu operativa superiores a 1 a 1, por ejemplo, ¿no? Y dejas una operación sin cerrar y llega a 3 a 1 y por alguna casualidad, una noticia o lo que sea, se cierra con break-even, pues mira, ya tienes... En ese caso, pierdes la prueba y otra vez a empezar de cero, con lo cual ellos, ese es el modelo de negocio de estas empresas, ¿no? Que tengas que resetear y además están pendientes de que toques ese drawdown y ellos encantado de que lo hagas y vuelvas a pagar otra mensualidad. Por eso siempre insistimos, tanto en el webinar que hicimos hace unas semanas también, en que no consiste en pegar el pelotazo, en que si vas a utilizar un scalping buscando recorridos pequeños, estas empresas te van a ir bien, ¿vale? Porque lógicamente no vas a dar margen para que esta regla te pille. Si buscas 20 ticks, 25 ticks de recorrido y utilizas tu break-even o incluso trailing stop dentro de esos 20 o 25 ticks, no van a tener margen para pillarte, ¿vale? Otra cosa es que hagas targets de 60-70 ticks y ocurra el caso que acabamos de exponer, ¿no? Sí. Vale, para poder resumir todo esto, es importante que tengáis en cuenta estas dos... O sea, esta regla de trailing drawdown, de cómo se calcula en diferentes y distintas empresas de fondeo, ¿vale? Para que no caigas en el típico error y yo creo que ha quedado más que claro con la explicación, te agradezco muchísimo Miguel. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, si queréis comentar cualquier cosa, podéis ponerlo debajo en los comentarios. Si queréis que indicarlos o si queréis podéis poner un tema en concreto que os gustaría que tratáramos en algún próximo vídeo, si estarías dispuesto a hacerlo. Encantado, Eli. Y nada, para terminar el vídeo os vamos a dejar aquí dos botones. El botón aquí, en el que podéis suscribiros en el canal para no perder próximos contenidos que iremos subiendo en nuestro canal. Y aquí os voy a dejar el vídeo que grabamos el otro día, una entrevista con Miguel, por si queréis echarle un vistazo. Nada, un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. Chao.